Gracias por su bendición, Santísima Señora, gracias por lo que nos has bendido, iniciar este día con sus mañanitas, con nuestra misa de adorada, en tu nombre, en tu nombre, una vez más, muchas felicidades, queremos que nos des tu bendición, a nosotros y a los nuestros, donde quiera que esté, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿Viva la gente de la espantelaria? ¿Viva la gente de la espantelaria? Bueno, bendito, queridos los poderosos Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, podemos ir en el Padre, nuestra misa de adorada. Gracias. 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 Gracias.